Hola cocineros, para hoy les tengo ese dulce de piña que hacía mi mamá, mis tías y mis abuelas, una cosa sencilla, miren, observemos, tenemos la piña, la canela y yo la coloco, esta piña la he picado, le sale bastante juguito, déjele ese juguito, agréguele la piña y colóquela en el horno, así de sencillo, no le vaya a agregar azúcar porque la piña es muy dulce, también agréguele unos clavos de olor, es decir, agréguele lo que le dé olorcito sabroso, anís estrellado también, riquísimo, yo tengo un horno pequeño y ese horno es súper, súper práctico, es pequeñito y esa refractaria es apenas para las porciones de mi familia, aunque yo ya no consumo dulce, ese dulce de piña lo hice para unos invitados que tuve una vez y miren, quedó la cosa más espectacular posible y sin azúcar, sin una gota de azúcar y esos moldes que tengo ahí para colocar el dulce, oiga, es un molde, no sé si ustedes tengan ese recuerdo, pero esas dulceras eran las que habían en la casa de mi abuela y una vez una de mis hermanas me la regaló y yo dije, sí, venga, venga, démelas para mí porque yo quiero ese bonito recuerdo de las tacitas dulceras, ay cocineros, qué recuerdos maravillosos.